En exigencia del esclarecimiento de los normalistas desaparecidos y asesinados en Ayotzinapa Guerrero, los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca se manifestaron, junto con los integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, durante los bloqueos a plazas comerciales, aeropuerto y dependencias gubernamentales. En entrevista al estudiante del Creno, Iván Hernández, lamentó los hechos del pasado 26 de septiembre en el estado vecino, por lo que llama a la ciudadanía a defender los derechos del pueblo, debido a que indica que pudo haber sido cualquier normalista de Oaxaca. Esta movilización, o más bien este bloqueo, esta presentación está más que nada encaminada al apoyo que tenemos a los compañeros de Ayotzinapa, porque como vemos, igual somos normalistas y estamos dentro de la misma lucha, tanto pedagógica, académica como política. Estamos en apoyo total a la normal de Ayotzinapa. Exigimos y pedimos a todas las autoridades que se castiga a los culpables, a los responsables. Hay 43 detenidos aún, se han dicho noticias de que hay fosas clandestinas y que al parecer son nuestros compañeros. Esperemos que no sea así, que nuestros compañeros estén vivos y que se nos regresen vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. De regreso, tanto le pasó con Ayotzinapa como nos puede pasar a nosotros. Así también, señaló que conforme vayan valorando las acciones de protesta, harán públicas las manifestaciones que puedan llevarse a cabo en la capital y periferia, ya que confirmó que la exigencia ya trascendió fronteras nacionales e internacionales. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.